Claro que sí, arroba Lola Música Oficial es el nombre de la banda a la cual hoy le sumamos seguidores y Andy es la voz cantante de este grupo, tenemos 385 seguidores chicos, hola Andy, ¿cómo estamos? Hola Rodi, hola Tano, hola Agustina, ¿cómo están? Muy bien, un gusto saludarte, buen día Bueno, te acostaste tarde anoche, me dijeron que estuvo cantando en el Jaya Me acosté tarde, sí, sabe, sabe muy bien Rodi, anoche tuve un show y bueno Me acosté tarde pero acá estoy estoica, estoica, muchas gracias por la invitación Bueno, cobre internacionales, ¿cómo hacen para seleccionar qué sí y qué no a la hora de cantar? Bueno, nos preocupamos mucho porque sea un hit y que la gente lo tenga sumamente conocido Una que sepamos todos Y también obviamente que nos guste a nosotros, amamos la música que hacemos Justamente somos como todos de la generación de la música que hacemos Bueno, hacemos desde los Beatles hasta hoy Pero a todos nos encantan las canciones que elegimos Y bueno, nos encanta también que la gente responda ante eso, por eso buscamos que sean hits Contanos un poco cómo está conformada la banda, recién contábamos un poco los nombres Pero bueno, está bueno que vos cuentes un poco cada uno de los integrantes Sí, sí, bueno, la banda está conformada por David Zisler en batería Por Memo Cané en bajo, Valentino Vistolfi en guitarra y por quien les habla en la voz Andy, nosotros decimos, van a lo seguro, dice Rodio, van a lo que luego nos gusta a todos Claro Está bien, es cierto, pero tienen un grado de complejidad interesante también esto, ¿no? Porque no es fácil cantar esas canciones Estás escuchando un tema de Tina Turner Claro, no debe ser fácil Nosotros tenemos tan incorporada la versión original Que bueno, correrse un poquito de eso no debe ser sencillo Sí, claro, tal cual Bueno, justamente también buscamos mucho hacer la propia la canción Y lograr transmitir eso en el momento en el que estamos arriba del escenario Y que la gente nos esté escuchando Bien, como bien dijeron, no es algo sencillo Pero cuando uno ama lo que hace, todo fluye Entonces realmente nos gusta mucho Pero hay que saber cantar porque me pasa eso Yo por ahí quiero cantar y digo, va a fluir Y no, no, no fluye, lamentablemente me quedo en algunos tonos No, mirá, te tengo una noticia Todos podemos cantar Y es mucho más fácil de lo que... Pero cantar bien es otra cosa Es mucho más fácil de lo que uno cree Claro, eso es verdad, todos podemos cantar Después que nos salga bien ya es otro tema Andy, y qué bueno esto que se haya reactivado Ahí te escuchaba, te has acostado tarde porque has estado cantando anoche, actuando Y bueno, se va activando, ¿no? nuevamente toda esta rueda Que estuvo para ustedes lamentablemente frenado durante mucho tiempo Sí, fue muy difícil, fue muy difícil conseguir fechas Y bueno, y más que nada la gente estaba muy temerosa a salir Con toda la razón del mundo, por supuesto Para tener los cuidados que habían que tener Pero ahora ya estamos mucho más libres Y por suerte estamos a full Consiguiendo fechas para tocar Estamos súper contentos Y ahora, como dice el Tano Ahora que pasó un poco este mal momento de la pandemia Y la situación se empieza a reactivar ¿Qué se viene para la banda? Bueno, en este mes tenemos eventos privados Y el próximo público que tenemos confirmado Es el 18 de diciembre En el Arena Maipú En la Taninos Wine Fest Que es un evento que se hace a beneficio de Conin Así que estamos mega contentos Ya nos confirmaron Y vamos a estar ahí dándolo todo Este tipo de bandas Tano Andy, son ideales para fiestas Para fiestas privadas Porque en esto de la canción que sabemos todos La gente se engancha y enloquece con las canciones Sí, totalmente Bueno, nosotros hacemos rock pop Y nos pasa que logramos que la gente se recontradivierta Y hasta baile Y eso es sumamente importante La pasamos muy bien Y el feedback de la gente nos genera un disfrute increíble Eso Andy, nosotros te agradecemos el tiempo Hemos llegado casi a las 8 de la mañana Momento en el que habitualmente repasamos los títulos Pero le decimos a nuestra audiencia Que puede seguirlos en Arroba Lola Música Oficial Y además enterarse si llegaran a tener alguna otra presentación Que puede surgir de acá Y hasta esta fecha que nos marcaba de diciembre, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto Les agradecemos enormemente a todos los que nos están siguiendo Y bueno, vamos a estar subiendo el contenido Que estaban pasando ahí Que bueno, se los dejamos de forma inédita, digamos Y ahora hoy vamos a estar subiendo estos dos videos Que son una canción de Tina Turner y otra de Avery Smith Que bueno, nos gusta muchísimo Nos gusta muchísimo Sí, me dejan agradecerles por la invitación y por el espacio Porque realmente es muy importante para los artistas mendocinos Empezar a seguir brillando, digamos Por este año que fue tan difícil como ustedes comentaban Y realmente que nos den un espacio es sumamente importante Para eso estamos Andy, te agradecemos a vos Saludos a toda la banda Arroba Lola Música Oficial Para que lo sigan en Instagram Y de paso pueden ganarse el desayuno para cuatro personas Una vez que le dan a seguir Hacen la captura de pantalla Lo suben a su historia Arrobando al 7 TV Así que del registro Y participan entonces por ese desayuno Andy, gracias Buena jornada Saludos a toda la banda